Hola amigos, seguimos aquí en el Centro de Votaciones, Larrigo Sarmientos, estamos en Venezuela 2018 y vemos el movimiento que hay, parece que hay un poquito de cola por una situación que se está dando de una rueda de prensa por allá vamos a ver si alguien nos informa por acá. Señora, hola, buenas tardes, yo vengo de Guatemala, ¿cuál es su nombre? Alejandrina. Doña Alejandrina, ¿nos podría contar cómo, qué es lo que pasa, que estoy viendo que no están pasando para votar ahorita? Bueno, ahorita se está dificultad con la mesa número 3, parece ser que se dañó, yo le digo que ya ha estado dañada, la van a cambiar y por eso es que está esta colita que usted ve a su lado. Doña Alejandrina, ¿y cómo ve el movimiento de las votaciones Venezuela 2018? Bueno, no le puedo dar información completa porque no me ha tocado entrar a votar, pero si es el medio de transporte para que las personas se puedan trasladar a sus centros de votación, no hay. Lo que se ha visto ha habilitado cierto tipo de transporte totalmente gratis, no hay mucho de parte del Estado. Las líneas de carro, las posiciones de carro, siento que fue un atropello totalmente con esta población, pues. Pienso que indiferentemente que tenga sus opiniones políticas, el atropello es para la población, pues. O sea que el transporte público es privado. El transporte privado no está trabajando. Hay cierta cantidad de vehículos habilitados por el Estado para trasladar a las personas totalmente gratis. Y ha sido atropellado totalmente el pueblo en ese sentido por estas concesiones privadas. Eso lo puedo asegurar porque me he caminado más de 10 cuadras para llegar aquí. Pero mire, es valiente, ¿verdad? Sí. Para cumplir con mi deber. Claro. Muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo. Bueno, nada. Esperemos que todo sea en sana paz, que es lo que quiere el pueblo venezolano. Muchas gracias, doña Alejandrina. Bueno, a la orden.